Cualquier desastre que venga, que nuestros corazones están abiertos. Vamos, personas. Gracias a todos por donar y ser parte de Somos una Voz. Alex y yo queremos reconocer a las personas que han trabajado con los teléfonos. Quisiéramos dar una gracias a los donantes. Para nosotros, Carnival Corporation, New York Yankees. Robert Krass y Bruce Rockowitz, de viva su generosidad. Jennifer y yo podemos anunciar que hemos nosotros recaudado 26 millones de dólares adicionales. Es así, correcto, 26 millones. Y eso es por encima de todas sus promesas que van a donar sus compromisos. Así que todos unidos Somos una Voz. Gracias a todos. Y ahora, un hombre que ha dado tanto a esta causa, que lo ha armado todo una vez más. De Miami. Marc Antonio. Marc Antonio. Marc Antonio. Gracias.